Ahí están, las cartas están echadas ya, Edgardo, mirá ahí. Las cartas están echadas para las próximas elecciones, candidatos y además los sastres, no sabés Marcelo, no hacen a tiempo de tantos trajes que tienen que hacer de presidente que se quieren probar. Sí, sí. Bueno, acá está el mazo, acá están las cartas, hay de todo, es sorpresa, vamos a ir sacando las cartas. Hay muchísima gente en A Dos Voces, tenemos, mirá, ahí está Artemio López de Ángeles, bueno, vamos a debatir con... Pues ya está el tema, está Bocio. Está también Pedro Robledo, bueno, está Hilda Chiche Dualde, ¿quién más está acá? Ya en nuestros estudios Iván Petrela, Roy Cortina. Sí, ahí está Hernán Lombardi, está, a ver, Francisco Quintana, Iván Petrela. Claudio Poggi, el candidato a gobernador de San Luis. Así es, vamos a hablar con... Están como Caín y Abel en... Oh, las peleas entre los Rodríguez, se han amado como odiados, tantas veces. Ahora se están odiando, así que es un tema... La plata divide a las familias y hace pelear a los hermanos. Uno acusó al otro de robarse 14 millones de pesos. 14 millones, no solamente las candidaturas, gobernador, divide, ¿no? Marina, eh, tiene un informe y después vamos a hablar con Poggi también. Bien, a ver, ¿vamos a jugar un rato a las cartas? Dale, acá las cartas y no están marcadas estas. A ver. Después te voy a decir al final de... Me gusta orejearlas, ¿viste? Sí, sí, las tácticas para marcar cartas. Bueno. Hay un montón, un montón. Ahí está, sí. Después irán quedando, ¿no? Hay algunos principales, ¿viste? Y otros... Sí, y otros que dicen, vamos a aprovechar la oportunidad, ¿no? Bueno. Algunos de reparto, alguno que quiere colarse, ¿viste? Sí, y aprovechan esto, van todos. Viste, al comienzo quieren ser todos. Así es. A ver, me dejás... Dale. Me gusta... Ahí está. Te veo... A ver, seguíle. Dale, decidíte por uno. A ver, elegí vos, elegí vos, dale. Yo me reservo. Ahí está. Oh, mirá. Mauricio Marcos. Está feliz, ¿no? Dice que la... Sí, sí, la vida es bella, parece. Sí. Porque, digamos, le hicieron un informe de Ujomne y la vez pasada estuvo acá Miguel Brown. Que dijeron que la economía se está reactivando y que la inflación está bajando. Viste que cambió el estilo, ahora está más de ir al choro, ¿no? Agarrido, sí, sí. Más agarrido, sacude al que se le cruza de la oposición del último, que al que le sacudió fue a Lavagna. Sí, a Lavagna, que creo que Lavagna le hizo un gran favor, ¿no? Porque lo puso al centro de Rhin inmediatamente, ¿no? Era lo que necesitaba. Además, Lavagna, viste que ese pillo no le respondió a Ujomne, le respondió a Macri. A Macri, exactamente. Pero bueno, a ver, Macri lo que necesita, Marcelo, que mejore la economía. Pero vos me hablabas, después vas a hablar, de remedio que no hace efecto. No, sí, por el tema, después vamos a ver si aparece la carta del dólar, ¿viste? Sí, pero, a ver, vamos acá, ¿eh? Elisa Carrió, ¿cómo le tiró a...? Al ministro de Justicia. Una pelea que no sé, Marcelo, cómo va a terminar esta, ¿no? Macri, viste que mira para otro lado, pero le dijo de todo, la verdad, a Garabano, ¿no? Así es, sí. Bueno, lo dijo estúpido, ¿no? Imbécil, imbécil, ¿no? Y Garabano, bueno, le tiró la pelota a la tribuna, ¿no? A ver, además Elisa Carrió está enfrentada con el kinderismo. Mirá, te saco otra. Acá, ya que hablaba de Lavagna. Roberto Lavagna. Bueno, acá lo tenés a Lavagna. Viste que está haciendo un marketing de los soquetes. Sí, de los soquetes. Las sandalias. Ahí está, ¿eh? Te digo una cosa, ahora se subió a esto porque se dio cuenta de la comedia, pero al comienzo, cuando salió la foto, no quería saber nada, estaba muy caliente. La gente de Lavagna le decía a la gente de Pichetto, ustedes son los responsables por haber sacado esa foto en sandalias y media y con la camisa dentro del pantalón. ¿Ahora le gustó? No, le gustó y, digamos, primero cuando estuvo con Jorge Fontevecchia, hizo toda una chanza de ese tema, incluso le sacó una foto con unos soquetes ahí. Sí, y también hay como una campaña en un sindicato con el tema de la media. De Lavagna, así es. Bueno, mientras tanto van a ingresar, el que se cruzó es Bocio, pero está bien, así es el programa, no hay problema. Ahí está con Frank Quintana. Sí, te quiero decir una cosa de Lavagna, que hoy estuvo con Schiaretti, va recorriendo el espinel del peronismo federal. Él lo que quiere es una gran interna, no quiere interna, no quiere saber nada. Y Schiaretti lo acomodó un poquito, diciéndole, esperá, en el peronismo queremos... O sea, hubo como un apoyo de Schiaretti, porque parece que está un poquito enfrentado, distanciado, eso se solucionó, pero Schiaretti dijo, no, vayamos a una interna. Claro, Urtubey quiere lo mismo, Pichetto quiere lo mismo. Y Massa también. Salvo, yo creo, viste, que nada está definido, salvo que ellos ahí por junio hagan una encuesta y que Lavagna esté 10 puntos arriba del resto, no tendría sentido hacer una... Yo creo que las internas siempre son buenas y potencian al candidato que gana. Lavagna o que le dicen, no, traigamos a los socialistas, bueno, acá está Roy Cortina, a los radicales, a todos, y los peronistas le dicen, primero resolvamos el problema nosotros. Y después trae al que quiera. Sí, fue una reunión importante, para acercar posición y para marcar ese tema. A ver, ¿puedo elegir alguna? Elegiste todas vos. No, pero te dejo dos seguidas. Uy, mirá. Apareció. Está desaparecido en acción, ¿no? Sí, sí, sí. Está desaparecido en acción. Dejalo tapado por ahora. Lo dejamos tapado bien. Sí, déjalo tapado. Bueno, a ver. A ver, te saco esta. Mirá, vos tanto que querías hablar de... El hombre que está contento y espera. Él hizo el informe a Macri. Sí, le hizo un informe la semana pasada con argumentos, de alguna manera lo anticipó un poco Brown cuando dijo, viste que él dijo que la economía estaba creciendo desde el 2000, perdóname, desde el fin de año pasado. Lo que pasa es que la sensación que tenemos todos es que no pasa eso. Digamos, no es que mienten. Hay algunos señales de que la cosa como que tocó fondo, pero después de una caída enorme. Además, mañana se va a conocer el dato de desempleo. ¿Cómo vienen para atrás esos datos? Sí, digamos, después le vamos a preguntar a Artemio López, pero tengo entendido, digamos, la proyección es que va a ser de dos dígitos, cerca de diez. Entonces, no sé, el dato exacto no lo tengo, pero que implicaría un aumento de desempleo fuerte en relación al cuarto trimestre del 2017 y también un poco menos fuerte, pero importante en relación al tercer trimestre. Sería el momento, el peor momento de la crisis según el gobierno. Marcelo, antes de sacar la última, lo que pasa es que cada vez que se reúnen con Macri dirigentes, intendentes, gobernadores, aliados del radicalismo, de la coalición civil y a todos le dicen cuándo le va a llegar un poco de bienestar a la gente al bolsillo, porque a la hora de votar es... Claro, por eso, y a ver, el gobierno está muy pendiente del tema dólar, porque considera que una situación del dólar podría complicar la, digamos, la candidatura presidencial, es prioridad, pero a veces la medicina que están aplicando no están dando como resultado, ¿no? Bueno, te dejo una más. A ver, no sé, a ver, esta, mirá, que está, Pichetto. Pichetto. Bueno, ahí está, está... Bueno, Pichetto tiene que ver, Marcelo, con todo lo que estamos hablando, ¿no? Él quería interna también, él dice, yo quiero ser... Sí, ¿Cristina dónde está? ¿Está en el mazo? Porque viste que algunos dicen que se va a bajar, ¿no? Sí, esta, Cristina, mirá, entre esta y esta. A ver. A ver. No, esta ya la dijiste, ya lo dijiste. Esta debe ser, mirá. No, 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 no. Tampoco. Tampoco. Acá, esta sí la quiero sacar, ¿por qué? Tiene mucho que ver Rodríguez Larreta en el tema de los piquetes y los cortes de hoy. Él está cumpliendo lo que Macri le pidió y se lo está diciendo a Santilli, dice jefe de gobierno, que no dejen que corten totalmente los piqueteros. Lo que pasa es que los piqueteros y las organizaciones sociales me parece que están redoblando la apuesta. Los lugares más calientes, Puente y Pueyrredón, Corrientes y Callao, bueno, ya dijo Macri que no quiere que corten. Yo creo que vamos a tener un año complejo en la relación entre el gobierno y los piqueteros. Escúchame, ¿no estará en el mazo, Cristina? ¿O sea, se bajó de la candidatura? No sé, después vamos a ir sacando cartas a ver si Cristina se bajó o no se bajó. Mirá, si no está en este mazo, quiere decir que hay probabilidad de que se baje. Vamos a ver, mirá, creo que está Artemio López ahí. Artemio, ¿Cristina va a ser candidata? Eh, qué pregunta, voy a romper el fuego. Bueno, Cristina debiera, en términos de racionalidad política estricta, es claramente la opositora con más volumen electoral. Por lo tanto, si la respuesta tuviera que obedecer al volumen electoral de Cristina, no podría estar ausente en la elección del 2019. Pero después hay decisiones que ninguno de nosotros manejamos a nivel personal, no sé, desconozco. Pero es incomparable el liderazgo opositor de Cristina con cualquier otro. Por lo tanto, desde el punto de vista de las chances, debiera ser. ¿Y cómo va a llegar a octubre? ¿Cómo llega a la sociedad argentina? Sí, bueno, yo creo que va a llegar bastante maltrecha. Acá hay dos datos. El que va a conocerse de desempleo, que seguramente va a estar seguro en dos dígitos, la discusión es si se acerca o no al 12%, la va a haber duplicado la tasa con respecto a la que heredó del 5.9% en 2015 o no, y después el número de pobreza del día 28. Macri maquilló la pobreza bajo la percepción de que como el kirchnerismo no medía, tenía vía libre para decir que heredó cualquier nivel de pobreza. La verdad es que Macri dijo que heredó 32 puntos de pobreza y se olvidó de decir que esa pobreza la midió el INDEC en julio del 2016, después de la devaluación del 17 de diciembre, acá está Bosio, no me voy a dejar mentir, donde el dólar fue de 9.6 a 14 pesos, eso se trasladó todo a precios y siguió aumentando. O sea que Macri esa pobreza la construyó esos 32 puntos que heredó. Va a tener una medición que está probablemente en línea con ese número, porque después bajó, producto del crecimiento relativo que hubo en el 2017 para poder enfrentar las elecciones, y esta vez va a volver a subir. Es decir, la perspectiva es que Macri termine su ciclo de gobierno de 4 años con niveles de pobreza de 40 puntos, 15 puntos más que los que le doy efectivamente. Le voy a preguntar a Francisco Quintana, ¿cómo ve que va a llegar Macri a esas elecciones? Bueno, primero, Edgardo, decir que si hoy estamos teniendo esta conversación es porque este gobierno eligió decir siempre la verdad y sincerar los números. Si hay alguien que maquilló estadísticas a lo largo de los últimos años fue precisamente el kinerismo, por eso durante mucho tiempo no podíamos medir, no podíamos reconocer el problema, y en la medida que no lo podés reconocer no lo podés solucionar. Bueno, nosotros elegimos mirar de frente los problemas, la pobreza estructural de la Argentina es uno, tal es así que uno de nuestros principales lemas en la campaña tenía que ver con el aspiracional de pobreza cero, y obviamente para nosotros, con un Estado presente, con un Estado que destina más del 75% de su presupuesto a áreas sociales, efectivamente lo estamos tomando como prioridad. Los argentinos vamos a votar en un contexto complejo, desde la convicción de estar en el camino correcto, pero también sabiendo que ese camino no está exento de obstáculos. Ahora, en la mirada hacia adelante, nosotros elegimos sanear la economía y elegimos el camino del crecimiento sostenible y duradero. Eso implica esfuerzos, implica incomodidades, pero creemos que es la única manera de sacar el país adelante y de no estar, como en los últimos 60 o 70 años, dando dos pasos para adelante y tres para atrás. ¿Vos, Sio? Yo creo que no es el camino correcto que elijo del presidente Macri. La inflación más alta de los últimos 27 años, más del 51,3% de inflación, vino al Congreso de la Nación y nos dijo, vamos hacia pobreza cero, y la verdad que con 51% de inflación es natural que la pobreza crezca. Creo que no es el camino correcto en materia económica, no se está privilegiando la producción, uno habla con las pymes, habla con los sectores productivos, y la verdad que la tasa de interés en 63%, las menores ventas, la menor demanda, evidentemente están configurando un escenario económico muy complejo, y yo no soy analista político, yo soy un dirigente político. Nosotros vamos a trabajar fuerte para que a partir del 10 de diciembre de este año haya un nuevo gobierno en la Argentina. Tenemos la responsabilidad de que los argentinos tengan... ¿Fracasó Macri para usted, Diego? Fracasó Macri, fracasó su equipo, y a diferencia de lo que cree Macri, no fracasaron los argentinos, fracasó Macri y fracasó su equipo. Y nosotros entendemos y estamos convencidos de que tiene que haber autocrítica, como muchos sectores del peronismo hicieron autocrítica, y muchas cosas seguramente tenemos que salir de la discusión del pasado y tenemos que resolver muchas cuestiones que tienen que ver con el futuro. Nadie va a discutir que hay una pobreza estructural en la Argentina, pero vinieron a decirnos, es fácil resolver el tema de la pobreza, es fácil resolver el tema de la inflación, vamos a unir a los argentinos, y resulta que nos encontramos en una situación absolutamente delicada, pidiéndole al Fondo Monetario Internacional 57.100 millones de dólares, y escuchando el otro día a Caldarelli diciéndonos a los argentinos cuándo iba a intervenir el Banco Central, me parece una gravedad institucional muy grande. Roy Cortina, de todas formas acá aparece la polarización de vuelta, ¿no? Macri o Cristina, y el peronismo que se quiere meter en el medio. Yo creo que un triunfo de cualquiera de los dos polos de la grieta va a significar para Argentina una crisis gravísima en el futuro. Estoy absolutamente convencido. Más grave que la crisis que estamos viviendo. Porque el sistema... Me asusta un poco con lo que dice usted. Bueno, pero es realmente lo que pienso, porque pienso que el sistema de la grieta es un sistema de enconos, de odios, de relatos exaltados, de logros muy menores y de fracasos en resolver los principales problemas del país, es la culpable de la crisis económica, social y también política que tiene el país. Entonces, hoy tenemos una situación dramática. Estamos discutiendo si la pobreza en el gobierno anterior había llegado al 30 o al 28 y ahora es del 39. Estamos discutiendo, viendo un tablero con la aguja que se mueve algunos grados para la derecha, algunos grados para la izquierda, pero siempre en zona de desastre. Es como si yo a usted le preguntara, ¿qué es más peligroso? ¿Que un auto anda a 200 kilómetros por hora o a 170? Y usted me va a decir, y la verdad que es peor que anda a 200, pero a 170 ya es una irresponsabilidad. Roy, a ver, creo que está Hernán Lombardi, por ahí lo vamos a hacer pasar, así ya lo sumamos a... Ahí está. Mientras tanto, Artemio, Roy dice que la grieta nos pone en el peor de los mundos. Bueno, mi perspectiva es que la grieta lo que hace es patentizar dos modelos de país, dos miradas antagónicas que afectan determinados niveles de intereses cada una, porque Macri afecta intereses, los intereses populares. No cabe ninguna duda. Y con respecto a lo que decía Roy, estamos discutiendo siempre en términos de pobreza 29 puntos. Bueno, sí, pero cuando asumió Néstor Kirchner los neoliberales en el primer ciclo, está Lombardi de Bexabrín y estaba de la Rúa. Nos dejó en 54 puntos de pobreza. Cuando se retira a Cristina Kirchner, los niveles de pobreza se pueden discutir, pero está en torno a los 28, la UCA medio 28. Vamos a convalidar a la UCA 28 puntos. Bueno, eso es un descenso significativo. Ningún gobierno en democracia tomó, salvo el de Menem, que tomó la hiperinflación de Alfonsín, pudo devolver indicadores socioeconómicos mejorados, salvo el de Néstor y Cristina Kirchner. Por lo tanto, no es lo mismo discutir la grieta de un lado que de otro. Y creo que al contrario, la grieta aparece cuando un proceso popular afecta intereses que los sectores que normalmente dominan la política argentina consideran impertinente. Por eso aparece la grieta. Mientras gobierna la derecha, acá no hay grieta. Acá hay grieta cuando aparece un gobierno popular y afecta intereses. Ahora, Robledo, usted representa el presidente del Instituto Nacional de la Junta. ¿Y no son pocos los jóvenes que están viendo la posibilidad o están intentando irse de este país? Por lo que pasó con Cristina, por lo que pasa ahora, por lo que puede pasar. Yo creo que cuando uno escucha la discusión todavía en la Argentina, si algo falta es memoria, ¿no? Porque estamos hablando de la pobreza y uno se puede acordar al exministro de Economía y al jefe de gabinete Fernández decir que en este país había menos pobreza que en Alemania. Y nosotros, el diagnóstico ya lo ha admitido el propio presidente en estos días, en la semana, lo que sí sabemos también es que estamos cambiando una pobreza estructural en la Argentina. Hoy hay 800.000 personas más que tienen acceso al agua corriente, hay un millón y medio de personas más que tienen acceso a la cloaca. Y no solamente eso, sino que una de las batallas que más ha hecho sufrir a los hogares de las familias más pobres en la Argentina, que es la batalla del narcotráfico. Ahora, estamos en un momento electoral donde la pelea no es Cristina Macri. La pelea es la resignación del pasado, de un partido político que usó la casa de gobierno para saquear la Argentina, cobrar un 60% más la obra pública o un gobierno que ha tenido errores, los ha admitido el presidente, sus propios ministros, pero que sabemos que la Argentina la vamos a sacar adelante, que el presidente es la primera vez que un político en la Argentina está dispuesto a jugar todo su capital político en un proceso electoral en este momento para hacer lo que hay que hacer en este país. ¿Cuándo un presidente o cuándo un político de la primer plana se dispuso a hacer lo que había que hacer? Y el presidente Macri lo está haciendo. Ahora vamos a escucharlo. Petrera, igual le digo que le quieren saltar... No, no, para nada. No, Artemio lo conozco ya desde que tengo, no sé, 19 años. Peter, Robles, obviamente, no comparto, pero bueno, de todas maneras, bueno, por lo menos la pobreza estructural cero. Ahora le he agregado un estructural. No, no. O aspiracional, como dicen. A ver, venimos de un país... Mientras no hablen de pobreza, yo creo que lo que hay que tomar en este país es un poco más de fosfobita. Un solo indicador. Para tener un poco más de memoria. Venimos de un país que nos decía que había menos pobreza que Alemania. Esto es la grieta. Bueno, está bien. No, no, es la discusión de la realidad. ¿Cómo me decís eso? Me invalía esto de la grieta. ¿De qué fácil yo le digo, Cortina? Vos que sos consultor y vos que sos joven, pero vos sos un buen militante. ¿Cómo podemos estar discutiendo estos matices que no son matices? La clase media en la Argentina está siendo destruida. La clase media que era el símbolo de la prosperidad en nuestro país. La clase media que baja de clase media alta a clase media media. Y todas las noches hay familias que cada vez que los niños se van a dormir, los jefas y jefas de la familia discuten hasta cuándo van a sentir que pertenecen a la clase media. Este es un proceso de decadencia. ¿Qué es la acumulación del gobierno anterior y de este gobierno? A ver, Iván. Claramente importa el número de pobreza. Importa hacer memoria. Importa hablar con la verdad también. ¿No? Y estoy de acuerdo también que los números no siempre marcan lo que está en juego este año en la Argentina. Porque más allá de si la pobreza va a ser un 40% según Artemio, claramente son los números que se perdió Artemio cuando decía cómo iban a ser los resultados electorales de las últimas elecciones. Bueno, ya tienen 33 adentro. Te aclaro que vos decís 40 como si fuera un horizonte lejano. Lo que está en juego hoy en la Argentina. Ya metieron 33 en la buchaca. Lo que está en juego hoy en la Argentina es, por un lado, si vamos a vivir en una democracia republicana. Si creemos que la democracia es importante como sistema político en la Argentina. Hay opositores hoy importantes que niegan la democracia como ejercicio de gobierno y ejercicio de poder. Eso por un lado. Un segundo elemento que está en juego es quiénes son, van a ser los amigos y los aliados de la Argentina en el mundo. Hay dirigentes de la oposición que tienen mucha trayectoria que nos llevaran a un camino donde nuestros únicos aliados, los únicos países con los cuales hablábamos y teníamos relación eran Irán y Venezuela. Hoy en día la Argentina tiene una relación madura con todas las principales potencias del mundo y casi todos los países del mundo y es líder en la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región. Maduro ni lo nombremos, ni abrimos. Y por el otro lado... Madura, decir Madura, evitálo. Unidad Ciudadana precisamente fue la única fuerza política a la que presentás y defendés vos, Artemio, que salió en apoyo a la dictadura de Maduro. Bueno, esa es la caracterización. Y es el modelo que te gusta. Vos perdiste la línea, te hacés más modelado. No es un modelo que nos gusta a nosotros. Y han talibanizado. Eso lo tiene que decir el pueblo de Venezuela, no vos. Y la tercera cosa que está en juego es, y este es un tema que tiene que ver con la economía y donde tenemos diferencias con algunas personas que están hoy en el estudio, si realmente, como dijo Peter, vamos a trabajar, y esto debería ser un trabajo de todo el espectro del podido argentino, para empezar a corregir las deudas estructurales que tiene la Argentina, que no son solamente la pobreza, son también la inflación. Hablamos del índice de inflación hoy, obviamente es mucho más alto de lo que nos gustaría. La Argentina tiene inflación por arriba del 25% hace 10 años. Tenemos una inercia inflacionaria terrible y no hay manera de solucionar ninguno de estos problemas. No hay manera de tener una democracia republicana plena en la Argentina con las recetas del pasado. A ver, un minuto. Está Chiche Dualde. Chiche, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo ve esta situación? A mí me da mucha tristeza todo lo que escucho, porque me parece que estamos muy lejos de entender la realidad. Estamos en una situación difícil. Pero como hemos tomado la costumbre de echarnos las culpas, ninguno reconoce que todos tenemos parte de la responsabilidad. En el medio de esa grieta tan profunda que tenemos, donde hay un 30% kirchnerista y un 30% macrista, hay un 40% de argentinos que queremos otra cosa. Y yo cuando voy por la calle y la gente me dice ¿y qué va a pasar? Esa es una expresión constante. ¿Qué va a pasar? Y nosotros, los que nos decimos dirigentes, no estamos interpretando lo que la sociedad quiere. A mí me importa un pito si es 30 o 25. La pobreza es inmoral. En el año 74 teníamos cuatro puntos de pobreza. Después, por distintas responsabilidades que tenemos que asumir todos, hemos llegado a estos números. Ciertamente, como estamos en la etapa de la posverdad del relato, pasamos del relato kirchnerista al relato macrista. Entonces, pareciera ser que vivimos en un mundo que por lo menos yo, que recorro los barrios, no lo veo. Así que me parece que tenemos que ponernos las pilas en serio y actuar con toda responsabilidad. Usted decía que hay un sector que está con Cristina, otro sector con Macri, que hay un gran sector como usted que está en otro objetivo. ¿A quién le gusta a ustedes? Ustedes saben ya. El día que Sergio Verestein vino y dijo, ustedes no saben, pero está el cisne negro. ¿Quién es el cisne negro? Y dijo, Roberto Lavaña, porque en las encuestas que yo hago durante el verano, aparece claramente que lo que la gente quiere como imagen presidencial coincide con la figura de Lavaña. ¿No quiere interna usted en el peronismo, entonces, que Lavaña sea el candidato? No, no, eso es otra historia, eso es otra historia. Eso verá cómo lo resuelve el peronismo. Yo no voy a hablar más, me he cansado de hablar todos estos meses de Lavaña. Lavaña ya habla por sí solo, da respuestas contundentes, se empieza a mostrar. Entonces, él va a construir su propia imagen. ¿Por qué estoy en ese proyecto? Porque creo que hace falta un gobierno de unidad. No alcanza con el peronismo solo, con el radicalismo solo, con el socialismo. Hace falta un gobierno de unidad. Y ese gobierno de unidad se puede lograr si dejamos de mirarnos el ombligo, si entendemos que la situación es grave y que tenemos que estar los argentinos juntos en una etapa que será tal vez de transición para que todos aquellos que quieren ser, que son jóvenes, que tienen tiempo para hacerlo, encuentren un país más ordenado. Hoy el país está descontrolado y desordenado. ¿Usted piensa que Macri fracasó su objetivo o tiene cuerda? Yo no sé cuánta cuerda puede tener, porque si él hubiera hecho al principio de su mandato, primero las, lo que le dijo a la sociedad fue una mentira, que no sé por qué la dijo. Inflación, no vamos a tener inflación, la inflación es una pavada, pobreza cero, cosas que yo creo que no las puede decir ningún dirigente, porque pobreza cero es incumplible en el mundo. Entonces hay cosas que no hay que decirla. Pero después fue dando pasos erráticos que nos llevan a una situación, Clinton decía, es la economía estúpida y es la economía la que marca el avance o retroceso de un país que es el paraguas que nos cobija para poder ver la cantidad de problemas enormes que tenemos. El país está mal, no reconocerlo es ser mezquino, está mal, tiene tiempo material para solucionarlo, ojalá porque en el medio está la gente y yo deseo que a la gente le vaya mejor. Ahora vamos a volver con nuestro panelista, con Quintana, con Bocio. ¿Cómo lo va Lombardi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Usando la palabra de Bonelli, ¿cuánta cuerda tiene Macri o el gobierno para lograr la reelección? A mí me parece que, sabiendo que atravesamos este momento complicado, las decisiones de una elección siempre están en la gente. Nosotros tenemos que volver de nuevo a mirar que un día se vota y ese día la gente recupera toda su soberanía y ese día vota. ¿Y cuándo vota? Vota mucho más allá de lo que pensamos los dirigentes. Vota con una mezcla de cuestiones, vota con lo que le está pasando en ese momento, pero vota también con una mirada estratégica y con una mirada de país. Y yo creo que nosotros estamos claramente en la utopía de construir un país normal. Fíjate lo que digo, la Argentina tiene que ponerse la utopía de construir un país normal. ¿Qué es un país normal? Nosotros venimos de profundas anormalidades. ¿Cierto? Solamente hablábamos con Venezuela y con Irán. Eso era una anomalía que lo termina pagando la gente, no es una cuestión de la política. Venimos con la anomalía que, pese a que tuvieron, el kirchnerismo tuvo realmente 10 años extraordinarios en términos de lo que el mundo le soplaba a favor, donde no hubo cambios de infraestructura. Entonces, por supuesto que es importante la pobreza. Es tremendamente importante y es el desafío que se puso el presidente. Pero también es cierto, y supongo que la gente en el momento de votar lo va a ver, que la cloaca te pase más cerca, que la conectividad, el tremendo trabajo que está haciendo el ministro Ibarra con respecto a la fibra óptica, con respecto a lo que realmente da igualdad a la gente, que todos tengamos acceso al conocimiento. La gente lo va a valorar. La gente va a valorar, de nuevo, que un país normal, que la justicia sea independiente. A mí, la verdad te digo, pero lo digo con toda franqueza, a mí no me regocija que la expresidenta tenga 5 causas, 5 dictados de prisión preventiva, que el ex vicepresidente esté preso, que Julio De Vido esté preso, que el supermilito esté preso. Pero esto muestra, no me regocija porque no me parece que no deja de entristecerme que se hayan producido tremendos delitos en esta patria. Pero así estamos. Lo van a desconocer. Yo digo, hay una parte sustantiva, y eso me parece que sería una reflexión de todos los candidatos. Hay una parte sustantiva del peronismo que históricamente acompaña una vocación de justicia. Pero admitamos que el peronismo tiene. Lo tuvo con Luder, lo tuvieron con Menem cuando declaró los indultos. Se dice ahora que no puede haber tantos empresarios presos. Hay una parte también sustantiva del peronismo que siempre quiere hacer borrón y cuenta nueva. Y nosotros creemos, creemos en el diálogo, creemos en entendernos entre todos, pero no puede haber pactos de impunidad. El peronismo viene por la impunidad, pero también... No, no, yo no dije... Se dice que el macrismo no hizo nada para que Cristina vaya a presa. ¿Por qué le conviene políticamente que esté...? Es la justicia. Marcelo, usted sabe que... Hoy, por ejemplo, creo haber leído... Yo no sigo los sectores judiciales con exactitud, pero que le declararon falta de mérito en una causa. Y ayer había DOC, le declararon prisión preventiva. ¿Qué van a decir? Que es persecución judicial. Ningún candidato puede cerrar los ojos ante tremendo desorden institucional producto de un sistema en el cual, lamentablemente, el robo se transformó en la ley. El robo fue la ley de estos años. Si lo reconocemos todos, podemos hablar... ¿De qué años? ¿De estos? Ah, de estos años... No, Artemio. No, usted sabe bien. Bueno, yo sé bastantes cosas. Usted habla como si no hubiera participado de un gobierno cuyo presidente quedó impune y se fue con 40 muertos en Plaza de Mayo. ¿De qué nube habla? Yo creo que... Acá estamos escuchando un discurso que no se corresponde para nada con la trayectoria de quien los emite. Usted está totalmente equivocado. No tengo que decírselo porque me llama la atención. Escucho un tono de concordia y de paz y de armonía que no se corresponde con lo que sucedió y sucede en el país. Presos políticos. Acá no hay procesos de... Hay gente que está condenada sin sentencia firme y está presa. A eso le llama justicia usted. Sí. Ah, bueno, sí. Sí, por eso le digo, está en línea con la trayectoria del gobierno al que perteneció. Sí, y al que pertenezco. Sí. No, no, no. Yo estoy hablando del paso anterior al que pertenece, por supuesto. Sí. Obviamente... Tampoco es un techado de transparencia y de legalidad. Le podría decir muchas cosas, Artemio. Bueno. Pero me parece que lo único que nosotros no vamos a entrar es las provocaciones. Porque la provocación es una cosa muy habitual. No, no. Es una provocación habitualmente de la política. Bueno, parece que la política busca la provocación del que contesta para buscar un clima. No, no lo busco ninguna provocación. Yo soy un encuestador, no soy un político. A ver, este... A ver... Pero déjeme terminar, Marcelo, por favor. A ver. Nosotros, evidentemente, hay un tema que nosotros tenemos que decir que todo lo que tiene que ver con la corrupción muestra una línea y eso no va a poder entrar en ningún diálogo. Con todo el resto siempre se puede ver cómo se construye un país mejor. Y eso es parte... Pero admitamos que hay una parte sustantiva del pensamiento político argentino que siempre trata de decir de absorber a los que vinieron para atrás. Y yo creo que los candidatos tendrán que pronunciarse sobre eso. Y los votantes van a opinar sobre eso. ¿Y vos, Sio, solo sobre eso o van a votar? 1.196 días de gobierno de Macri. 1.196. Quedan pocos meses, hay un proceso electoral, ahí veía la cantidad de días que faltan para definir candidaturas. Yo soy profundamente democrático y tengo la autoridad moral de decirles a cada uno de los que están en esta mesa que cuando tuvimos que sentarnos a debatir los temas lo hicimos a conciencia, con convicción. No creo que estemos discutiendo la democracia. Yo tengo 39 años y te puedo asegurar que mi generación y el espacio político del que formo parte con Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto, Eschi Aretti, Roberto Lavagna, Marco Lavagna, es profundamente democrático. Y respetamos la democracia como un valor absolutamente central. Y creemos en el diálogo, en el diálogo entre todos, los que pensamos igual y los que pensamos distinto. 1.196 días en donde hay una realidad que no se puede cambiar ni con marketing, ni con frases, ni con un discurso. Hay una realidad y la realidad es una pobreza creciendo, un sector productivo que no tiene el dinamismo suficiente para naturalmente darle soluciones a los problemas estructurales que tiene la Argentina. Es cierto la inflación inercial, pero los problemas de inflación se agravaron. ¿Sabés cuánto fue la inflación promedio de los últimos 3 años? 36,3%, o sea, los 25% le agregaron 10, 11 puntos. Creció la tasa de desempleo. Estos son datos, yo no quiero entrar en análisis porque, vuelvo a repetir, soy un dirigente político. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad es trabajar en una alternativa que devuelva la esperanza a la Argentina. Y trabajar en esa esperanza es una obligación de toda la oposición. Y coincido con Chiche que nosotros tenemos que superar determinadas cuestiones en la Argentina. Sino la decadencia, esto de mandarnos las culpas unos con los otros, no vamos a poder resolver la decadencia en la Argentina. Chiche hablaba del relato. Yo la respeto, pero diciendo. Diciendo porque lo que nosotros planteamos, que es la profundización del cambio, es tangible, es concreta. Y precisamente, tomando palabras de Diego, se basa en la realidad. Esa realidad que permite que hoy vecinos del conurbano, pero también de Chaco, que creían que era inalcanzable la posibilidad de tener cloacas, hoy las tengan. Que muchos niños en nuestro país hoy puedan acceder a una educación de calidad, que podamos viajar en rutas seguras y que le salen al Estado lo que le tienen que salir y no con los sobreprecios que se pagaron hasta fines del 2015. Que en definitiva, abramos mercados con esta nueva política de reinserción en el mundo y nos tratemos de igual a igual con las principales economías del mundo. Bueno, esa es la realidad, ese es el camino del cambio. Un camino con dificultades, pero seguramente un camino que nos va a permitir crecer como país y que ese crecimiento sea beneficioso para todos. Bueno, en ese camino estamos, en un camino muy concreto y muy tangible para una inmensa mayoría. Que, de nuevo, tiene sus costos y tiene sus dificultades. Nosotros lo dijimos y esto también es parte de asumir el momento. Alguien recién decía, es un error no reconocer cómo estamos. Nosotros fuimos los primeros en reconocerlo. Nosotros asumimos el momento complejo. Por eso, además, nos parece que hoy hay que estar más cerca que nunca. Hoy tiene más valor que nunca acompañar a aquel que está pasando un momento difícil, pero también con el optimismo de saber que estamos haciendo las cosas bien y vamos a sacar juntos el país adelante. Francisco, decís que hicieron acuerdos comerciales. Bajaron 20 mil millones de dólares las exportaciones en los últimos tres años. Pero, Diego, no te quiero contradecir. Pero el gobierno del que vos formabas parte... 84 mil millones a 20 mil millones de dólares. Pero, Diego, solo para contestarte y no monopolizar el debate, Diego, lo único que quiero decir es, el país del que vos formabas parte con el gobierno que vos integrabas, eligió relacionarse con economías... 20 mil millones y menos exportas. Eligió, pero, Diego, yo te escuché. Es parte del respeto que vos decís tener y en la práctica, evidentemente, te falta. Lo que quiero decir es, fuimos a Vietnam, fuimos a la India, abrimos mercados regionales. Eso, evidentemente, habla de un modelo económico que pretende abrir las economías regionales y que pretende abrir los productos argentinos al mundo, como es el mercado chino con la carne, con las cerezas. Pero te estoy contestando. El mercado chino, el ruso... Pero por qué caen las exportaciones. Eso lo abrió el gobierno al que perteneció el señor Diego Bocio. Vos le tenés que decir, Bocio, no fue Vietnam ni Irán. Fue China, Rusia, la región. Permítame, ¿por qué caen las exportaciones? Es una buena pregunta, porque es importante. ¿Por qué caen las exportaciones? A mí me parece que esta discusión también es demostrativa de lo que yo planteaba al principio. Él me carga, pero es una realidad. Están negando lo que está pasando en el país. Las cloacas son muy importantes, pero la Argentina vive un proceso creciente de feminización de la pobreza y de infantilización de la pobreza. Entonces, las cloacas llegan, pero los chicos están pasando hambre en la Argentina. Y esto se ha profundizado. Y lo que yo siento en esta discusión, en esta chicana, discúlpenme, es que piensan, por eso digo que están teniendo la grieta, es que piensan que cualquiera que pueda ganar va a poder sortear esta crisis que es de una magnitud terrible y que ningún gobierno de un solo color político la va a poder resolver. Ustedes aquí me pueden decir que esto se puede resolver solamente con el triunfo o de Cristina o de Macri e insistir en el mismo modelo, porque en realidad vos decís, bueno, nosotros escuchamos a todos, pero no cambian el rumbo. Como no cambiaba el rumbo tampoco el kirchnerismo. Y los dos principales problemas de la Argentina, que son la creciente desigualdad y que no encuentra el rol en la economía internacional para dejar de ser un país periférico, un país capitalista periférico y ser un país capitalista con autonomía que se pueda sentar en la mesa internacional de todos los países con un trato más justo y un mayor protagonismo, no lo resolvió. Robledo. Disculpame, no lo resolvió. Ni el kirchnerismo, ni este gobierno. Y los problemas van a continuar, porque esos dos problemas son los problemas madre, del hambre, de la pobreza, de la inseguridad, de la vaporización del Estado, de la injusticia de un sistema impositivo absolutamente regresivo. Y no discuten eso, no lo discuten. Este gobierno, y ya te dejo la palabra, disculpame un segundo más, el próximo gobierno, si no es un gobierno de unidad nacional, el país va a volver a fracasar. Es la primera vez que sí o sí el que se sienta en el sillón de Rivadavia no va a poder creerse fundante. Ni una faraona constructora, como era la presidenta anterior, ni este presidente que insiste en que un camino es el camino que él está empujando y que hay que hacerlo así. Y mientras tanto, el país sigue para atrás. Vamos a escucharlo. Yo creo que también, hablar solamente de la grieta, decir que todos queremos tener una grieta, es querer simplificar todo. La grieta y la diferencia es entre un pasado que no tiene memoria, que se trata de olvidar de todo. Yo a Diego lo respeto muchísimo. Hoy nos dice que está con La Habana, con Urtubey, lo respeto, pero también es alguien que acompañó el proceso de la Cámpora en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que muchos males nos ha causado. Eso no es tener memoria y un país se construye con memoria para poder hacer un mejor futuro. También respeto mucho a la dirigente Chiche Dualde, pero cuando se dice que este gobierno no camina por los barrios, me parece que no conocen el trabajo gigante que nadie niega, incluso la posición de la gobernadora Vidal y de la ministra Stanley. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es, vos hablás de la clase media, y es cierto, este es el primer gobierno que ha admitido las dificultades que tiene la clase media porque no salimos de un repollo. Si algo tiene este gobierno es desde el presidente hasta el último funcionario estar... No, les crearon la dificultad. Dejame terminar, porque yo te escuché. Les crearon la dificultad y la tienen vapuleada la clase media a tarifazo. ¿Me dejás terminar? Es una locura lo que están haciendo. ¿Me dejás terminar? Vamos a escuchar a Lopetea porque Chichón Dualde quiere agregar algo. Cuando nos referimos a la clase media, lo que este país ha perdido y por eso es un país que no tiene memoria es la confianza. Nadie confía en la Argentina y para que los mercados de exteriores y para que los argentinos puedan confiar en nuestro país se necesita tener una república que funcione, un sistema judicial que funcione, un parlamento que pueda discutir sin presiones de la Casa Rosada. Entonces, el enorme trabajo que está haciendo el presidente Macri, cambiemos, de tener un país normal como dice el ministro Lombardi, no es cosa de pavo. Yo creo que, como dice Chiché Dualde, es la economía estúpida, pero también es la moral estúpida. Un país sin moral no tiene un proyecto de país. Bueno, en principio, yo creo también en un gobierno con moral y en un país moralizado. Para eso no tienen que tener personajes como Elisa Carrío que trata de estúpido a un ministro, porque ya es un ejemplo de inmoralidad, tratar de estúpido a un ministro en funciones. Primera medida. Después, ya que ustedes están tan cerca de María Eugenia Vidal, decirle que recorra a las escuelas. Las escuelas del conurbano, las más pobres, se están quedando sin alumnos. Hay 60, 70 alumnos. Cuando uno va a la página oficial, figuran 120, 200, 300. ¿Por qué se están quedando sin alumnos? ¿Por qué van sin alumnos? Entonces, todo es importante, pero un país que no apueste a la educación pública, porque casi todos se van a la escuela privada los que pueden, si los otros abandonan la escuela, y no genere empleo, no tiene destino. Entonces, pongámonos de acuerdo en que estas son dos necesidades básicas. Estudio para todo el mundo y empleo para todo el mundo. Decirle a María Eugenia que he tratado muchas veces de acercarme para decirle que hay que generar una red humana al lado de la gente, todo el día al lado de la gente, para saber qué le pasa. Las dos veces que me entrevisté nunca tuve resultado y fue el principio de su gestión. Peter, después vamos a hablar con Dehé, que está allá. Algo respecto a la educación, porque ahí podemos, los que nos están mirando en la televisión, ahí podemos ver que no hay grieta, es un país que necesita mejor educación, pero hablando de la situación de la provincia de Buenos Aires, cuando llegó la gobernadora Vidal, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que no sabía cuántas escuelas había? ¿Se sabía que no sabíamos cuántos docentes teníamos o cuántos alumnos había en la educación pública? Eso no se hace de un día para el otro. Sabemos también que este gobierno, esta semana, sacó las pruebas a aprender. Un país que no medía la educación de sus alumnos, no lo vamos a hacer de un día para el otro. Lo vamos a hacer como dijo el presidente de Díaz. Sí, cuatro años y no se cambia un país que durante los últimos 30 años gobernaron los mismos utilizando la Casa Rosada para ver si podían sacar un poquito más de una autopista. ¿Podés averiguar cuántas escuelas? Yo te acompaño, Chiche, que nos acompaña con María Eugenia, que puede caminar el conurbano, como pocas dirigentes de este país pueden caminar las visas del conurbano. Hay muchos que no pueden ni pasar ni por la... No sé. Yo puedo caminarlo, puedo caminarlo por todos lados, pero quiero decirte, averiguá cuántas escuelas se hicieron en esta gestión y hace 20 años. No había que reparar todas las que dejaron destruidas. No, 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 no. Sí, claro que sí. ¿Cuántas escuelas? No, eras muy niño. María Eugenia Vidal es la dirigente más valorada en la Argentina y en el conurbano. Eras muy niño. Es una persona que puede caminar con la frente en alto y que está haciendo una revolución educativa. No solamente María Eugenia, eras muy niño cuando las escuelas se hicieron en la provincia. Después tuvimos gestiones posteriores peronistas también que no hicieron una transformación educativa. Pero la mayor cantidad de escuelas en la provincia se hicieron en la etapa en la que personalmente me hice cargo de lo social. Ahora, por supuesto, pasaron 20 años. Las escuelas están destruidas, pero hoy no podemos tener escuelas que estén cerradas todavía porque no tienen gas o porque hay pérdida de gas. Eso hay que atenderlo inmediatamente. Vamos a escuchar lo que te voy a decir. Ahora vamos a hablar, Ansheli. Año 83, vuelta a la democracia hasta fines de 2015. Si Argentina hubiera crecido como creció Chile, hoy tendríamos el PI per cápita de Finlandia. Uno de los países más transparentes, menos corruptos y más cometidos del mundo. Y si no te gusta Chile y hubiéramos crecido como creció Uruguay, hoy tendríamos el PI per cápita de España. Lo cual quiere decir que el problema de fondo de la Argentina no es un problema solamente de competitividad, por ejemplo, o productividad, como dicen muchos economistas. Es un problema, en el fondo, de nuestra calidad democrática. Nuestra capacidad de discutir, nuestra capacidad de generar consensos, nuestra capacidad de compartir sacrificios que siempre son necesarios para desarrollarnos. El gobierno sacó hoy, invito a que todos lo lean, un informe de tres años de gestión. Les podrá gustar más, les podrá gustar menos, pero está basado en datos, en datos oficiales que nadie cuestiona. Y creo que además, además de ser, obviamente, algo que nos sirve para entender mejor la gestión, es un aporte al diálogo democrático, poder basarnos en hechos y a partir de ahí, criticar y también encontrar cómo encontrar caminos en conjunto. Artemio, sí. Tres años, dos años de caída del PBI. Y hablas del PBI, del crecimiento del PBI. Lo último que debieras hablar es qué es lo que hay que hacer con el crecimiento económico. No me escuchaste. Si tomamos una serie larga, el 2000... Pero no me escuchaste. Sí, te escuché. Hablé desde la vuelta a la democracia hasta fines de 2015. Sí, ahí desagregás mal. Porque para comparar con Chile, vos tenés que tomar una serie larga. Si tomás la década infame, para ustedes, que es de 2003-2015, vas a ver que el crecimiento promedio de Argentina fue más que el de Chile. Tenés que ir hasta 1983 para hacer una serie que se corresponde con lo que querés decir. Ahora, si vos agregás al macrismo en esa serie, estamos por abajo. Ya no de Chile, estamos en los peores ritmos de crecimiento de la región. Sobre tres años, dos años de caída en la actividad y caída en el PBI es inédito, récord. La hicieron algunos de los principales economistas del mundo. Hablé de la moral, la ética de lo que hablan ustedes. A mí no me gusta entrar en chicana porque la verdad me parece bajo. No, no, qué chicana, digo que ustedes de tres años cayó dos años en el PBI y son datos. de tu matemática cuando en todas las elecciones decías que daba tu candidato por un 100%. Yo te hacía un poco más serio, porque tenía más volumen argumental, no tenés ninguno. Lo único que hacía es descalificar a todos los que tenés alrededor. Me parece que es un dato importante tener en cuenta que el problema de fondo de la Argentina no es un problema solamente económico, es un problema que tiene que ver con las raíces de nuestra cultura de poder y nuestra comprensión de la democracia. Por algo, por ejemplo, seguimos hablando de haber consolidado la democracia. Algo que lo hemos hecho es cierto, es un logro, pero la verdad a esta altura tendríamos que hablar de cómo la profundizamos. Y profundizarla implica también todo lo que dijo Chiche, la educación pública, la movilidad ascendente social, la manera con la cual dialogamos con los que piensan cosas distintas. A ver, Bocio. Yo creo que es muy triste lo que está pasando porque no voy a entrar en chicanas ni en cuestiones que la verdad que no meritan ningún tipo de análisis porque no le resuelven la situación real a la señora que está viviendo en Lomas de Zamora y que se levanta a la mañana y que no le alcanza y que no llega al día 20. Yo me parece que tenemos que ir a cuestiones muy prácticas y muy concretas. La Argentina tiene un problema social, político y económico muy fuerte. Una pobreza que ha crecido y que evidentemente tiene que ser una política de Estado y que requiere de dirigentes políticos que estén a la altura de las circunstancias. No alcanza con chicanas, con quién estuviste, con quién no estuviste. Me parece que eso es vieja política. Me parece que nosotros tenemos que apostar a cómo resolvemos esos problemas estructurales. Un problema político, lo referenciaba muy bien. El diálogo como un elemento central, la unidad nacional, una decisión política en donde los argentinos tengamos bien en claro cómo discutimos los temas que hay que discutir. Yo formo parte de la Cámara de Diputados. No se discute nada. Yo tengo ganas de ir a discutir mañana, la semana que viene, lo que quieran. La inflación, la deuda, el problema que tienen las pymes, los embargos. Son temas reales. Las cuestiones de infraestructura, lo que quieran. Vamos y discutimos porque creo que es un momento necesario para debatir y para resolver temas. A mí es una decisión que me preocupa. Es estructural. Seguro que es estructural. Seguro que es estructural. Yo fui 25 veces al Congreso a aplicar cada una de las decisiones. Yo no vi a las autoridades. Pero no quiero entrar en la discusión de qué pasó, no qué pasó. Yo quiero entrar en la discusión, no, no, porque me quiero entrar en la discusión. La grieta dentro de lo que está. La grieta. Estamos más. Otra grieta. Es muy difícil. Es muy difícil. No termino. La verdad que es muy difícil cuando te interrumpen y demás. Yo fui respetuoso. Lo único que te pregunté por qué habían bajado las exportaciones. si te lo mismo. No, no, yo te pregunté por qué. Pero otra cosa, por el valor de los commodities, por ejemplo, tenían unas hojas de 600, hoy están 300. Lo que quiero decirles es que me parece que la Argentina y el que está del otro lado necesita renovar las esperanzas. Necesita levantarse con ganas para producir más. Necesita levantarse con ganas para ir a una mejor escuela. Necesita levantarse con ganas porque no creemos que una persona, un presidente, porque se enoja un poquito más, porque se enoja un poquito menos, va a resolver los temas. La Argentina requiere de los entes políticos y de todos los sectores en el marco de un proyecto de país. Y eso es una tarea que la tenemos que hacer entre todos. Y esa tarea es la que estamos, por lo menos nosotros, dispuestos a hacer. Esa tarea es la que nosotros estamos dispuestos a trabajar. A ver, a de Ángeles, sí, que está ahí. No, lo estoy escuchando, un debate rico. La verdad que va a llevar muchos años a arreglar la Argentina. Pero de dónde venimos. No nos olvidemos que nos embargaban, nos embargaron la Fragata Libertad. Eso. Aislado totalmente del mundo. Y perdimos los mejores años cuando la soja bailía 600 dólares, cuando la carne, los cortes de la Cota Hilton valían 20 mil dólares y se dio el lujo de cerrar las exportaciones de carne y vacuna y dejaron miles de obreros en la calle cuando la tonelada de leche en polvo valía 5 mil dólares y le dejamos entregar la leche en polvo a muchos países porque teníamos que asegurar la mesa de los argentinos. Y así empezó. Así que llevamos muchos años. Y este es un tema cultural que va a llevar muchos años a arreglarlo. No tengo duda que Mauricio Macri iba a volver a hacer relato porque hay gente que dice estamos mal, pero sabemos que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener un país en serio. Porque el otro cada 8 años crisis, corrida cambiaria, crisis, devaluación. Esto vamos a un país en serio. Va a ser 20 años. A lo mejor no lo vamos a ver nosotros. Pero vamos a arreglarlo. Dígame, el campo va a poner los dólares que necesita el gobierno o se los va a guardar como dicen algunos hasta que llegue a 50. El campo nunca se guarda los dólares porque los reinvierte. A ver, pueden ser los exportadores otra cosa. Pero vos fíjate, ahora la fábrica de maquinaria es agrícola. Encima, nos tocó el viento en contra porque perdimos de tres cosechas dos, una por seca y otra por lluvia, por mucha lluvia. Entonces, ¿qué hizo? Se resintió la fábrica de maquinaria agrícola, los pueblos del interior que es lo que mueve el campo están parados, pero ahora tuvimos una muy buena cosecha de trigo y tenemos una muy buena cosecha de maíz y se avecina una muy buena cosecha de soja. Sabemos que hay problemas, hay un montón de problemas, pero la ganadería vendiendo el carne a Japón, impensable, venderle carne a Estados Unidos, impensable, se le están abriendo los mercados, va a llevar tiempo, sí, y está mal el sector, está mal, las economías regionales le están costando, le están costando, pero vos te sentás a hablar con ellos y te dicen, mirá, no queremos lo otro, no queremos la intervención, no queremos cierre de exportación, no queremos nada, sabemos que estamos mal, sí, pero nuestros abuelos cuando vinieron de Europa vinieron con un pasaje a la Argentina y dos mudas de ropa y mirá el país que nos hicieron. Alfredo, le quería preguntar porque en estos días usted en el conflicto del campo fue una figura emblemática, ¿no? Pero se reunieron los cuatro presidentes de las entidades, ¿no? de Sociedad Rural, con Inagro, y criticaron al gobierno por el tema de las tasas de interés. Por supuesto, ese es un problema que hay que resolver, pero ahora tiene un gobierno que se puede sentar a debatir, ahí se hacen mesas de trabajo, de cadena productiva, el otro día tuvo la foresta industrial, está la mesa cárnica, la mesa lechera, van todos los actores y ponen los problemas y los vamos resolviendo, hay un gobierno que escucha, hay un secretario con errores, con un montón, pero los escucha y tratamos de resolver los problemas, pero de dónde venimos tenemos que ver, de dónde venimos, fue el gobierno, faltan fondos del gobierno nacional, ¿cuál fue el gobierno más federal? Este, le devolvió el 15% a las provincias, la mayoría de las provincias, el 15 de diciembre, no tenían para pagar, el 10 de diciembre no tenían para pagar sueldo, este gobierno le devolvió la parte de la coparticipación federal. Le piden que baje también retenciones, ¿no? ¿Perdón? Le pide también a este gobierno que baje retenciones en ese campo. Pero por supuesto y no tengo duda que el presidente Mauricio Macri cuando pueda va a eliminar las retenciones, pero hoy nos dice, es una necesidad volver a poner las retenciones, pero hoy los gobernadores y muchos municipios están bien las provincias, porque se le devolvió lo que corresponde, es el gobierno más federal que ha venido, ha tenido la historia argentina y el gobierno de Mauricio Macri, por eso no tengo duda que vamos a tener una muy buena elección y vamos a un país en serio, donde realmente entre 20 años nuestros hijos y nuestros nietos van a decir, ahora estamos en una Argentina que merecemos vivir donde hay educación, donde podamos resolver el problema de la salud, la droga, que se está a capa y es paz, se está peleando para terminar con todo eso y por supuesto las provincias tendrán que también hacer lo que tienen que hacer con los caminos rurales, con los impuestos provinciales, con los impuestos que le cargan la boleta de la energía, que después se lo culpan a Mauricio Macri encima y cuando vos mirás la boleta de la luz resulta que hay impuestos provinciales, municipales, tasas, todo allá adentro, ahí está Macri con la energía, hay que mirar la boleta, hay muchas cosas para resolver, pero coincido que tenemos que juntarnos a todos los grupos a trabajar en un país, yo digo, Mauricio Macri agarró un campo fundido, alambrado roto, las vacas flacas, sin pradera, los empleados que no habían cobrado, peleados con los vecinos y sin crédito a los bancos y eso no se hace un día para el otro, eso lleva años y esto es más o menos así, yo digo, hay que trabajar, hay que estar juntos, hay que seguir siempre pensando que el país ya no lo vamos a ver nosotros, que lo van a ver nuestros hijos y nuestros nietos, es lo que hay que hacer como hicieron nuestros abuelos o nuestros abuelos cuando vinieron de otras partes del mundo, vinieron a trabajar para dejar un país mejor, eso es, y si no entendemos eso, vamos a seguir peleando o no y no va a haber grieta y vamos a seguir discutiendo y no lo vamos a resolver el problema nunca, cuando nos pongamos la camiseta de los argentinos y vamos a trabajar en serio, por una argentina, vamos a producir, y yo vengo como tantos otros que el primer sueldo mío fue el 10 de diciembre, el primero de enero del 2014, yo nunca tuve sueldo y como yo hay muchos argentinos que tenemos que sobrevivir de las crisis, de la sequía, de las muchas lluvias, de las pérdidas de cosecha, del granizo y tenés que arreglarte porque no tenés sueldo, acá en la Argentina hay mucha gente que tiene un sueldo fijo, claro, cuando se le achica empieza el problema, ahora nosotros cuando perdemos una cosecha, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Gracias. ¿Tenemos que sobrevivir? Estamos cerrando, lo vamos a dejar cerrar a Chiche, después vamos a hablar con usted, Germán, sí. Bueno, sintetizando, la Argentina necesita de todos, de todos los partidos políticos, tenemos que tratar de encontrar cuatro o cinco puntos en común, yo nombré dos que son la educación y el empleo que me parecen esenciales, pero tenemos otros problemas serios que tenemos que buscar un punto de encuentro, no sé si es fácil, lo que sé que es imprescindible hacerlo, estamos en un momento muy difícil más allá de lo que quieran decir, reconozcamos los errores propios, dejemos de mirar para atrás echándonos la culpa y empecemos a construir alguna esperanza porque la verdad el mundo que le dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos o la Argentina que le dejamos es una Argentina muy compleja, así que yo espero que haya más cordura. Bien, gracias, gracias a todos. Queríamos preguntar a Hernán Lombardi, pedía la mano, pedía la mano, ¿qué querías? No, yo creo que hay que tener enorme confianza en la madurez de la gente, ¿sabés Marcelo? Enorme confianza en la madurez y yo tomo buena parte de las cosas que decía Chiche también, digamos, hay que saber escucharnos, yo creo que la posibilidad de que la gente sabe que este es un camino serio lleno de dificultades pero la gente no quiere volver atrás con un canto de sireno, no quiere que le mientan más, la gente quiere la verdad. Ahora, dentro de ese buscar los denominadores comunes lo que no puede haber es impunidad y eso no es agredir a nadie, no es agredir a nadie pero puede ser pero déjame terminar una acusación que le hace mucha gente a Macri a Durán Barba es que había suficiente motivo para incentivar la detención de Cristina o comprueba y que ustedes políticamente trataron de manejar la cosa porque les conviene electoralmente les conviene en el 2017 y les conviene ahora. Eso puede ser que lo diga algún opinador que no entiende mucho pero uno mira los temas institucionales lamentablemente para mi gusto y para el gusto de la mayoría creo yo por la versión argentina el Senado está convirtiendo convirtiendo la impunidad de Cristina prácticamente en una bandera política cinco dictados de prisión preventiva ¿alguien puede decir que eso es persecución política? Cinco no hay antecedentes yo digo vayamos yo siempre pongo trato de pensar en términos más generales para salir de los fanatismos y las chicanas en la historia de Occidente la posguerra ¿hay algún caso igual? ¿hay algún caso igual? evidentemente jueces que no están vinculados con el gobierno entonces evidente que la justicia está funcionando de forma independiente vos mismo decís que no está funcionando amañado ahora ¿alguien me puede decir que todo ese sistema que evidentemente termina con las condenas de los principales responsables algunos de los cuales ya están detenidos hoy no está jugando sus últimas fichas para buscar la impunidad yo digo siempre lo construyo como un teorema a medida que ven más cerca las rejas del lado de adentro más agresivos se ponen a veces lo hacen en forma directa a veces alimentan discursos indirectos pero esto pasó desde el primer día ahora Lombardi parece que una cuestión muy importante para el gobierno es devolverle la confianza a la gente porque Chiche Duel decía hoy que le preguntan ¿cómo va a terminar todo esto? ¿cómo va a ganar? ¿cómo seguimos? y la verdad que a nosotros nos preguntan también eso yo creo porque hay un problema yo he escuchado a mucha gente que dice yo voté a este gobierno pero le perdí la confianza por cómo estoy económicamente bueno pero es obviamente que lo dijo el presidente hemos atravesado momentos difíciles y los seguimos atravesando y no lo escondemos y hacemos y el presidente lo dijo también claramente pecamos de sobre todo un exceso de optimismo en el tema metas numéricamente las metas inflacionarias fueron un error y lo admitimos y decimos que eso es así pero ratificamos que el camino de esfuerzo de llegar por lo menos al equilibrio fiscal primario y después llegar al superávit fiscal era imprescindible para la Argentina todos lo sabemos es duro es durísimo es durísimo porque implica tomar medidas que no son simpáticas pero hay una crítica que dice lo tendrían que haber hecho todo el primer día hay una crítica que viene por un lado lo hubieran hecho todo el primer día yo digo si resistía no el gobierno resistía la sociedad argentina eliminar los subsidios a la energía el transporte esta gente regalaba el transporte regalaba la luz regalaba el gas lo resistía insisto no el gobierno la sociedad argentina nosotros creemos que no que no resistía que el camino elegido fue el adecuado por supuesto que esto implicaba una toma de créditos internacionales y que después el mundo se dio vuelta y esto fue así y lamentablemente fue así y estamos sufriendo todas las consecuencias de eso pero que el camino elegido es un camino de seriedad de responsabilidad de verdad yo escuchaba y ahí discrepo totalmente con lo dijo Chiche el tema educativo el esfuerzo que se hace en educación en toda la Argentina es enorme tenemos por primera vez pruebas para mirar y la verdad tenemos un pequeñísimo resultado positivo no en matemáticas que sería lo que a mí me gustaría como ingeniero pero si en lengua que también me gusta porque es la parte cultural que me apasiona en compresión de textos las pruebas que por primera vez hicieron en todo el país nos dan pequeñas mejoras ¿alcanza? no, ¿cómo va a alcanzar? pero estamos frente a un escenario y para no apasionarnos y poner reflexión donde nadie quiere medir nada porque vos fíjate cómo funcionaba no te querían medir la inflación no te querían medir la pobreza los sindicatos algunos sindicatos de la educación se resistían hasta hacer las pruebas a aprender digamos un país que no mide que no diagnostica no puede salir para adelante nosotros acá hay dos grandes esfuerzos un esfuerzo que es institucional yo creo que ni nuestros peores adversarios pueden discutir los grandes cambios institucionales que ha habido digo en el tema de la libertad de expresión es un tema claro nadie discute en áreas que yo manejo que en la televisión pública se expresa a todo el mundo al revés recibimos críticos y dicen pero mirá quiénes le están dando vos y nosotros seguimos con otro camino institucional nadie puede discutir que estamos interviniendo mucho menos particularmente con los discursos del presidente no hay alguien que te marca con el dedito lo que tenés que hacer no podemos discutir el avance en la independencia de la justicia ese es el modelo sobre el cual podemos construir una economía sana yo haría una sola pregunta es evidente yo voy a los razonamientos más primarios este país para crecer necesita un shock de inversiones todos lo sabemos vos invertirías en un país manejado por tipos que están todos condenados todo el gobierno condenado no invertirías entonces a mí me parece que a veces la inversión cayó durante más la inversión cayó durante más por supuesto tenés que terminar de hacer un shock político para mostrar que una amplia mayoría de la Argentina está a favor de un cambio y que esto que pasó que es un saqueo de la Argentina no va a volver Lombardi vio que la baña se presenta como una alternativa y en el gobierno le salieron a pegar los tobillos empezando por Macri y el jefe de gabinete también no les gusta a ustedes la baña yo voy a dar mi opinión totalmente en esto por afuera de la política porque a veces pareciera que es la conveniencia política yo creo que efectivamente la baña es una persona muy experimentada creo también que el manejo de la crisis o lo peor de la crisis yo no quise recién volver a las chicanas que se largaba el señor López pero que la tarea sucia necesaria la había hecho el señor Remlenikov la baña toma una economía que ya empieza a rebotar esa es la verdad del asunto y que la renegociación de la deuda tiene desde nuestro punto de vista un montón de puntos flacos ese es el momento que a él le tocó administrar tuvo un montón de puntos flacos particularmente los bonos atados al producto es decir esto sabemos que fue un punto muy flaco que después hipotecó parte del futuro a mí tampoco me gusta en ese punto porque uno tiene ser objetivo cuando criticar demasiado negociaciones en momentos muy críticos de la Argentina Argentina pateaba los problemas para adelante pero no me pueden decir yo creo francamente que un modelo modernizado de la Argentina pasa por las mismas personas que estuvieron tan involucradas en el proceso de destrucción de riqueza que significó la devaluación la especificación asimétrica de la Argentina Lombardi gracias vamos a ir a pausa después la bomba de las 11 un poquitito es una bomba muy muy fuerte muy potente muy potente es una información que tiene Sergio Farella la estuvimos chequeando durante el programa en un ratito la vas a conocer es muy muy potente muy potente y además viene Caín y Abel en San Luis acá lo vamos a tener si si vienen Caín y Abel se están peleando los Rodríguez Sá ni una telenovela en un ratito está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos piense solo en el especialista nosotros en la que es lo que está que es lo que está que es lo que está apareció apareció Lassi yo dije en el medio pasó le decían Lassi ¿sí? más bueno que Lassi le decían mira pero me sorprendió pensé que estaba entrando acá Moreno coleccionista de fracaso ¿no? un fracaso tenemos la bomba o no vamos a la bomba o ya flota o la bomba fue corriendo entrando acá tuvimos las metas muy altas este fue el problema a ver bomba super bomba la trae Sergio farela es un tema re caliente de super actualidad tiene que ver con la investigación de los cuadernos y del fiscal sí el fiscal es Carlos Stornelli y la pregunta es ¿va a seguir al frente de la causa? ¡epa! bueno sí a ver en los últimos días crecieron los rumores y hubo reuniones en tribunales de Comodoro Pi donde le aconsejaron al fiscal algunos el hecho de mejor tomarse una licencia en lo que es la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno todo esto a partir del escándalo de la causa de Alessio que como bien sabemos está imputado hoy faltó a su segunda indagatoria exactamente la segunda es un escándalo que crece donde hay conversaciones desde el Condalesio donde algunos consideran que por lo bajo están con mucha bronca hacia Stornelli por cómo se manejó con esa situación por las conversaciones que se dieron a la luz con el abogado o sea que la opinión que hay en Comodoro Pi es que Stornelli podría por lo menos temporariamente salir de la causa por lo bajo todo el mundo te dice que estuvo pésimo Stornelli en cómo se manejó con D'Alessio en lo que hizo posteriormente en no también presentarse en declaración indagatoria la segunda la que faltó y claro en algunos círculos se dice esto es un error de estrategia el hecho de no presentarse en declaración indagatoria públicamente no te lo dicen no lo dicen públicamente pero por lo bajo y en absoluto de récord te reconocen que está todo mal como está pero Sergio que eso quiere decir vamos a suponer que lo que dice Marcelo que se va se va Stornelli de esto de la causa la causa se cae no la causa tiene otro fiscal la causa tiene dos fiscales más a ver por otro lado está Carlos Rívolo que ella desde el año pasado está trabajando hay un tercer fiscal que tiene muy bajo perfil que era titular de la Procelac este organismo antilavado cuando lo sacan del frente de la Procelac sigue colaborando en la causa su nombre es Pérez Barberá es un fiscal que analiza toda la documentación que se secuestra con lo cual no hay ningún tipo de peligro en el que la causa fracase lo que pasa es que algunos evalúan que en caso de que Stornelli deje de intervenir en la causa Cuadornos si como dar un símbolo de fortaleza y de que esto justamente no corre ningún tipo de peligro nombrar otro fiscal a ver ya se han dado nombres ah sí 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 mirá se nombraron a Guillermo Marijuan Franco Picardi son fiscales que actualmente tienen sus fiscalías en el quinto piso a pocos metros de la fiscalía de Carlos Stornelli es decir son nombres que se barajaron en algunas reuniones que se mataron y donde se analizó esto hoy lo que se está hablando en tribunal es que sería muy factible que Stornelli tuviera que dar un paso al costado en forma temporaria hasta aclarar esta situación o no y esto está muy atado me parece a un dato muy importante que fue lo de la Corte Suprema de Justicia de ayer que le dio un aval a Ramos Padilla ¿no? sí o sea le dio cuando nadie pensaba como que le dio un aval muy concreto y los cinco miembros de la Corte exactamente para el gobierno ¿no? sí le dieron recursos a Ramos Padilla este juez que por un lado es cuestionado por Stornelli porque lo recusó es cuestionado por parte del oficialismo bueno también cuestionado por la diputada Elisa Carrió hay un pedido del gobierno de juicio político en el Consejo de la Magistratura el propio Macri habló de eso claro por la exposición que hizo por ahí yo creo que fue un error de Macri él manifestarlo o sea tiene ministro de justicia tiene un montón de gente que puede pedir él le politiza y la Corte le respondió a Macri la Corte le respondió a Macri exactamente le dio recursos al juez algo que como vos decías no estaba del todo previsto y en un cónclave que fue la Corte que hubo internas de todos lados el faltazo de los jueces federales el discurso crítico que dio Carlos Rosencrantz el titular de la Corte cayó horrible el discurso cayó horrible todo el mundo dijo mira una de las frases que repitieron al menos dos jueces federales que estaban hablando dijeron a este lo pusieron por decreto y nos viene a criticar a nosotros es decir cayó pésimo faltaron varios faltaron varios son 11 jueces federales solamente fueron de la capital federal estamos hablando solamente fueron tres y no los más emblemáticos no los más emblemáticos nos tuvo Bonadio nos tuvo Ercolini nos tuvo Canicoa Corral nos tuvo Servini de Cubría es decir los gran faltazos de los jueces federales de primera instancia algunos dicen que no que no es que estuvo coordinado pero que se siente que no hay una lealtad tal cual como la había no son en el pecho obviamente obviamente y además donde lo sentaron última fila antes ocupaban la primera fila en el último acto última fila este bueno y la aparición de Carrió hoy defendiendo a Stornelli con todo tiene que ver que la situación de Stornelli obviamente está muy complicada si presentó una carta al procurador Casal porque ahí se está instruyendo un sumario disciplinario contra Stornelli que no se sabe que puede terminar bien hoy viste que el dólar volvió a subir hasta ahora yo te sigo a vos porque hace años que voy a ir hablando del dólar y le das la verdad que sorprende porque digamos que es lo que sorprendió que ahí está la medicina la sobredosis monetaria y no tocan los botones y los botones no responden o sea no es que es algo dramático pero volvió a subir dos días seguidos la tasa de interés volvió a subir hoy el Banco Central convocó a varios bancos para ver si pueden acompañar un poco la política central y en los bancos hay bastante bronca con la forma que Stornelli maneja el día a día el dólar porque dice que siempre llega atrás que toma la medida atrás de después de que subió y entonces ya la suba está después baja pero siempre va un pasito atrás de la parte operativa a ver yo no soy un experto pero yo escuché que teníamos la plata para dar a fin de año hoy que Estados Unidos no bajó la tasa que la tasa la mantuvo sí esa es una buena medida para Argentina para Argentina pero sin embargo no o sea en todo el resto del mundo las monedas se fortalecieron y acá se devaluó pero es así que vamos a ver la medicina bueno por ahí está vencido claro está vencida a ver vamos a ir a una brevísima pausa Caín y Abel no pienso decir quién es Caín y quién es Abel no no te voy a decir quién es quién pero te voy a contar tirando con todo con todo hasta con cumbia la novela de San Luis y está Claudio Poggi que es candidato a gobernador contra los SAI claro porque antes trabajaba con los SAI fue gobernador qué lío que es San Luis es difícil es difícil sí sí bueno en un ratito Caín y Abel está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado Subastas energía humana al servicio del cliente directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento venite a San Juan no podés estar en todas necesitas tango gestión tango software crecer es posible bueno, ahí está, ¿no? a ver es una relación tan compleja vos podés encontrar fotos como hermanos muy queridos fotos enojados y hace meses nunca como ahora hermanos siguen siendo contra eso no pueden hacer nada se pueden amenazar se pueden denunciar ya se denunciaron a la justicia hubo hasta hasta algún empujón en momentos de discusión no entre ellos entre seguidores de uno y de otro pero hermanos la plata divide a la familia sí, la plata y el poder no solo es la plata exactamente han tenido sus momentos por ejemplo yo recordaba la otra vez 2016 no recibieron juntos el año ¿te acordás que Alberto se fue a pasarlo con Milagro Sala al penal? claro por ejemplo ahí ya hubo y empezó a ver pero antes antes había diferencias pero siempre uno era gobernador y otro era senador después cambiaban cambiaban era como un acuerdo ahora no se rompió la rueda se rompió ese momento en el que empieza a girar en algún momento se rompió esa alternancia se rompió esa rueda y ahora van a ir los dos de hecho no hay más interna no va a haber interna si va a ser ahora el 21 de abril y directamente se van a medir el 16 de junio cuando los dos junto a Poggi que los conoce muy bien porque además ha sido parte en algún momento de esta rueda se enfrenten en elecciones se estuvieron adivina que se estuvieron disputando 14 millones de pesos y el partido y el partido el sello del PJ ¿cuántas veces se puso en juego el sello del PJ? hace rato ya desde el año pasado vienen marcando diferencias muy importantes ¿sabes por ejemplo dónde? en el debate del aborto Alberto Rodríguez ya se había grabado diciendo creo en el derecho a decidir Adolfo votó en contra fue clarísimo militó en contra junto con el resto de otras cuestiones empezaron a pelear empezaron a discutir ahora hay efectivamente una denuncia judicial por el retiro de 14 millones de pesos que correspondían al PJ de San Luis la justicia tiene que dirimir esto la gente de Alberto denuncia a la gente de Adolfo ¿por qué? como no llegaron a un acuerdo Adolfo creó junto a partidos vecinales y al MID que me quiero aprender el nombre es Frente Unidos por la Gente ¿qué fue lo que salió a decir Alberto Rodríguez está tácitamente está fuera del partido? se desafilió solo la gente de Adolfo Rodríguez dicen de ninguna manera está desafiliado preguntar a la gente de Alberto de la planilla lo tacharon a él y a todos los que crearon este Frente Unidos por la Gente le tuvieron que hacer Lobo le tuvieron que hacer papelería le tuvieron que hacer todo lo demás porque es efectivamente el lugar por el cual va a ir Adolfo Rodríguez está para una serie de Netflix ¿no? sí para es una provincia compleja le ponemos un par de condimentos y es un exitazo televisivo mira yo no sé si es un exitazo televisivo pero radial podría ser porque mientras están peleando mientras están lo de los 14 millones no quiere hablar nadie porque todos te contestan está en la justicia está desafiliado dice uno nosotros no, no está desafiliado de ninguna manera candidato del PJ no va a ser el Frente es otro hay cumbia hay cumbia es una guerra buena novela de canciones yo quiero arrancar por esta esta es la del Adolfo a ver la esperanza está en marcha tu voto pronto va a hablar y dice por las viviendas por el trabajo y ahí hay trabajaron a full los publicistas agarraron el tema del verano y con qué se contesta una cumbia con otra cumbia obviamente Alberto Rodríguez vamos gober tu pueblo San Luis está con vos ay 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 la 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 esta tiene como animación para coro para coro para que a nadie le falte nada para coro piensa con humildad y se le nota en la mirada ahí tenés como un tema pero tienen que tener un buen ojo vos tenés que decir muy claramente primero Adolfo o Alberto puede ser el gobernador pero nosotros también fue gobernador como hacemos bueno el ex senador además escúchame en la boleta va a decir Rodríguez Saludó pongan grande el nombre de Gila en todo caso de alguna manera y traten de que rime un poquito más bueno vamos a hablar con Claudio Poyi que lo conoce muy bien claro fue gobernador como lo va a Poyi usted trabajó con ellos no? si si fue ministro primero fui ministro y fui gobernador por el partido justicialista en el 2011 y que opina de los Rodríguez Salud de Alberto y Adolfo la verdad que estamos en los sanluiseños estamos viviendo una pelea familiar que en donde se está disputando el estado provincial como si fuera un bien hereditario como si fuera una herencia no? es una es degradante lo que nos está pasando pero esa es la realidad y este bueno nos quieren hacer creer a los puntanos que son oficialismo oposición cuando en realidad son lo mismo y este lo único que persiguen es mantener el poder por el poder en sí mismo totalmente alejado usted ahora lo va a enfrentar no? por cambiemos integra la fórmula por cambiemos hemos conformado un frente político en San Luis que se llama San Luis Unido que lo integra dos partidos provinciales que preside uno el intendente de la ciudad capital que es compañero de fórmula mío en este frente gobernador y vice el radicalismo el pro libre del sur es decir toda la oposición se ha unido en San Luis conformando un frente llamado San Luis Unido y creo que el 16 de junio tenemos una oportunidad creo histórica en la provincia de San Luis Claudio usted que los conoce o sea que pasó porque siempre habitualmente el acuerdo era uno era candidato a gobernador el otro a senador después cambiaban era así por muchos años ¿no? la verdad que la verdad que no sé la razón no sé la razón a veces cuando ya hay familia numerosa atrás de cada uno se generan algunos conflictos pero creo que en definitiva es una pelea familiar que nos quieren hacer crear los puntanos que es el problema de San Luis la pelea de ellos y los problemas de San Luis es la inseguridad el desempleo es la salud que quieren polarizar o es Alberto o es Adolfo no bueno puede ser un intento pero es en el microclima político el ciudadano que está todo el día con sus problemas y sus preocupaciones y su trabajo saben que son lo mismo que son lo mismo es decir en San Luis va a haber tres fórmulas que va a competir en esta elección del 16 de junio pero hay dos opciones el oficialismo provincial tiene dos caras Alberto y Adolfo la oposición por primera vez del año 83 se unió toda toda el 100% y o sea que ustedes tienen una chance por el voto de los Rodríguez se divide claro no conviene uno hace una cuenta si no especulamos con eso pero la verdad que la prioridad es que la oposición está unida en un frente llamado San Luis unido entonces yo creo que usted le pone un poquito de cizaña a la pelea no no pero la verdad que es una situación de degradación porque no es lindo estar hablando de ese tema en un medio nacional de que uno le roba al otro nos están llevando a una situación una situación eso digamos lo han dicho siempre y mucha gente lo ha ponderado de que uno entra en San Luis y parece otro país si yo fui parte de ese proyecto político en el 2011 comenzamos un trasvasamiento generacional me tocó a mi digamos como gobernador electo pero bueno desde el primer día yo tuve una fuerte oposición por parte de ellos porque bueno le incorporé institucionalidad le incorporé otro estilo otra impronta y bueno en el 2015 no permitieron retomaron retomaron ¿qué te dice que los Rodríguez ya tienen a San Luis como un feudo? sí sí se confunde lo público lo privado te dicen qué es lo que te hace feliz qué necesitas vos qué vos no necesitas la verdad que estamos en un final de régimen estamos en un final de ciclo en San Luis estas cosas son síntomas de un final de ciclo de un final de régimen político por eso creo que los puntanos merecemos un futuro mejor bien gracias gracias a ustedes muy amables bueno hacemos una breve pausa y como la bomba fue un poquito tarde tenemos una recontrabomba bueno dale después de la pausa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, a ver, acá está, hemos mandado carta invitando a los cuatro candidatos de Córdoba a debatir, a hacer el debate, candidato a gobernador. Perna calentísima. Así es, a Chiaretti, a Negri, a Mestre y a Carro, que es el candidato del quinerismo. Así que la enviamos ayer. Ya algunos han respondido que sí. Quiere que, obviamente, que esté en todo. Quiere que esté en todo, claro. Así que vamos a meterle con todo a ver si podemos hacer el debate de una provincia clave. Así que acá ya está y empezamos. Va a ser un año que vamos a estar a full. Qué rápido que pasa el tiempo. ¿Estás preparado ya? Porque siempre estamos con las notas. Pasa todo muy rápido. Así. ¿No? A ver. ¿Estaba o no estaba? Quiero ver si estaba, Cristina, o se bajó el mazo. ¿Puedo elegir otra vez? Yo no creo que se haya bajado el mazo. Sinceramente, creo que no. No, no, yo tampoco. Por eso me llamas. Yo, a ver. Me gusta orejear, ¿viste? Sí. Voy a elegir esta. A ver, Marina, si traes suerte. A ver si cantás truco con esta. A ver, viste que en el... A ver, toca así, como la... Viste, en las cartas las... Pero mirá si... No, qué suerte. Después a mí no me hagan responsable. Claro. No, hay que ir al casino. Está, está en... Está en juego. ¿Viste que en el casino decís a veces van matrimonios y se toca a boca? Sí, sí, está en el mazo. Pero yo no me hago cargo. Está corriendo. Ni loca. La dejamos acá. Bueno, está aquí. Bien. Marina, tenemos algunos afiches, ¿no? Sí, te quiero mostrar particularmente uno. Estamos con poquito tiempo, pero esto quiero hacer como un error. Se termina volviendo ícono. Primer cartel de campaña para Lavania en la puerta del Sindicato de los Químicos. ¿Vos viste el detalle? ¿Vos viste el dibujito? Ahí está. No, no, no. Las ojotas. Las ojotas, Silvio. Con las medias. Sí. Ahí está. Roberto Lavania. Cartel y ya el hashtag con lo que parece va a ser la bajada, que es salgamos. Sí, mirá vos. Mirá vos que terminó. Ahí está. Te invita a salir. Por esa foto, ahora... Te invita a salir en ojotas y medias. Salgamos. Buenísimo. Vamos a seguir con esas curiosidades. Me gustan mucho los afiches. Vienen muy inspirados. Bueno, ¿nos vamos? Bueno, si nos vamos, nos vamos a... No, vacación, pobre. Nos bancó todo el verano. Así que... Yo espero... ¿Cómo te envidiamos? Yo espero y en este momento del año cobro venganza y me tomo unas... Vamos a ver la foto. Pásala bien. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos, ¿eh? Sí, señor. El miércoles próximo, Furioso Vivo, ¿eh? En A Dos Voces. Como siempre, nuestro compromiso con vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!